Hoy es domingo, y como cada domingo, nuevo vídeo Bueno chicos, aquí os traigo a mi amiga María Manresa, que todo el mundo me está pidiendo un vídeo con ella Y aprovechando que estoy aquí con ella, vamos a hacer un vídeo que nos hemos improvisado, que es... ¡Disney! ¡Wow! Y aquí tenemos unos huevos, que es para estallar en la cabeza de la otra persona que no acierte la pregunta Disney Aquí tenemos 10 cartas, van a ser 8 preguntas O sea, tenemos que elegir la película que queremos que responda la otra persona Y yo creo que ya está, empezamos ya, ¿no? Así rapidito Venga, va, dale ¡Uuuh! ¡Qué nervios María! ¡Qué asco! Tengo que decir una cosita, ¿vale? Claro, yo le he dicho a María, ¿tienes un disfraz para que sea más del rollo? Pues yo qué sé, pues la temática del vídeo Me dice, pues sí, de cuando yo era pequeña y obviamente, atención al disfraz que tengo Y pues, ¿te queda súper bien? ¿Te queda mejor que a mí? Claro, María, por favor, mirad qué guapa va ella Te lo hizo mi madre cuando tenía 5 años, pero ella aún me está Y yo voy, guapísimo ¿Quién empieza? Tú que es la invitada Bueno, a María le voy a elegir la película de... ¡Ya la tengo! Claro, porque soy yo, ¿no? Sí El rey león Por la puta cara, yo no me sé Se pensaba que iba a decir en el grabador de Notre Dame Porque estoy ahí en la carta Por la elegida del rey león ¿Por qué? Porque tanto a ella como a mí no nos gusta A todos mis amigos que le encanta el rey león ¿A que sí? Le gusta un montón de gente A todo el mundo A mí tampoco me gusta Estoy nerviosa Siempre me pongo nerviosa contigo ¿Cuál de estos nombres significa león en suegeli? Soy traductora, pero no sé esto Mufasa, Simba, Pumba Simba es el protagonista, pero Mufasa yo creo que es el tío Yo creo... No lo quiero Si ella falla, se lo estalla en la cabeza, pero si no me lo estalla a mí Yo creo... ¡Ah, no lo sé! Rápido, tiempo, tres, dos... Yo creo que es Simba, pero no lo sé No sé de la idea ¡Eli! ¡Tres, dos, uno y...! Vale, no, Mufasa Tu respuesta es Mufasa y es Simba ¡Me cago en todo! ¡Que le he cambiado al último momento! No, 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 no Que me da mucho miedo, que me da mucho miedo Que me da mucho miedo ¿Te vas a hacer? Que no, que no, que no quiero Tiritititi No quiero, no quiero Nunca me han explotado un huevo Simba, ¿vale? Nunca Y duelen mucho... No, no, no No me den muy fuerte porque como esté duro O sea, me va a salir un chichote aquí ¿Qué es? Te rías de mí, venga, rápido, rápido, rápido ¡Aaaaaaah! ¡Qué asco, qué asco, qué asco! No te ni moverme, no sé qué hacer ¡Hola! ¿Qué esto te parece un maquillaje? ¿Un maquillaje árabe o algo? ¡Hena! Pero bueno, a Hena, me disfraz Tu madre verás ¡Hola! Parece caga de pájaro Y se ha explotado mucho ¡Qué asco, joder! Ahora es mi turno y María elige película para mí Mejor mano Porque mira, soy yo, salgo ahí ¿Qué personaje termina conquistando el corazón de Esmeralda? Eh, Quasimodo El Capitán Feb ¿Eso en serio o no? Te lo juro por mi hermano Yo me enamoro del Capitán ¿Pero eres una interesada? Por aquí no Ni por aquí tampoco Y aquí ¿Pero cómo lo coge? Madre mía, parece que está cogiendo un testículo Venga Madre mía, pero no muy fuerte Yo muy fuerte ¡Avisad! ¡Pues una de desde ! ¡Pues una de desde! ¡¿Va?! ¡Avo de nada! ¡¿OLE! ¡¿OLE?! María ha dolido mucho Qué daño me has hecho, María Me quedo yo con el tontero Holyuuprofeno, por favor La verdad es que ya las pintas que tengo son ridículas, tía Vamos a contar la historia Los huevos que hay cocidos no sabemos cuántos son Porque lo ha cocido la madre de María Entonces igual no hay ninguno cocido Que hay uno, que hay dos que son todos Por favor, un planico esto Hércules, para ti Hostia, Hércules, no me sé No me sé nada ¿Qué objeto famoso se produce cuando Hércules golpea accidentalmente los brazos de una estatua? Eh, yo qué sé Me suena como un jarrón o algo así Ajá, ¿qué jarrón es? No sé La Venus de Milo Venga No quiero otra vez Mira, mira, tengo un moco que dedicar Pero se explotó tan bien Que tenía que dedicarme a eso Si me como clara de huevo me pongo Sí, sí, cómetela La sirenita ¿Cómo se llama el amigo pet de Ariel? Ese es fácil, ese yo no sé ¡Flandes! Sí ¡Bien! ¡Aceptamos una! Papá, tú de pequeña me ponías muchas petis de Disney Tú las más de... Bueno, no sé si ¿Ves? Es que no, no vale Rápido Rápido Pues te los explotó ¿Cuál? Me da igual Tres ¿Hola? Si te has acertado tu flounder Te toca a ti Te he acertado yo y te las explotó a ti ¡Hostia! ¡Papá! ¡Hola! ¡Hola, Otto! Tú es mal, qué mal ¡Mamá, te odio! ¡Tereya! ¡Bueno, a mierda, tío! Venga, eh, Mulán ¿Qué tipo de animal es? Can 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 Eh, dragón No, voy a dar mi... Explicación Me acordé del Dragon Can De la atracción de Portaventura Y he dicho ya está, ese dragón Pues no, es un caballo María Con rollo ¡Lac! Mira, va Una, dos... María, rápido, uno, dos y tres Hola, una, dos y tres ¡Sí, que no me dejan! ¡Una, dos y tres! ¡Una, tres! ¡Una, tres! ¡Una, tres! ¡Una, tres! ¡Una, tres! Monstruos... S.A. ¿A qué hora empiezan los monstruos a asustar? A las diez, creo ¡Maaaaa! ¿A las ocho? ¿A las diez? No, 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 no ¡Joder, tío! ¡En medio! ¡Qué cuadro soy, de verdad! Voy a coger... Quedan tres huevos solo ¡Tres, dos, uno! De verdad, ¿por qué? 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 ¡Papá, me llevó todo! ¡Uuuh! ¡Me duele la cabeza! Monstruos... ¿Qué personaje de Disney tiene Boo? ¿Boo? ¿Boo? Otra vez... Eh, traductora... ¿Qué personaje de Disney tiene Boo en su cuarto? ¡Wow! Woody de Toy Story Nemo María, rápido, rápido ¡Tres, dos! Uno y... ¡Uaaaaaah! 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 ¡Uaaaaaaah! ¡Uaaaaaah! ¡Uaaaaaaaaah! Última de todas! Va, Peter Pan para ti ¿Qué objeto? ¿Qué objeto? ¿Hola? Yo esto no me lo sé ahora María... No me puedo sacar a la cara porque no me lo sé ¿Ah que si te la sabes, te lo exploté a ti? No ¡No! ¡Ah! ¿Qué objeto comido por el cocodrito de la tabla presencia en Peter Pan? Ah, vale, sí Un reloj Es más concreta Una... Una brújula No pone un reloj Una brújula No pone un reloj, ahí ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Uau! ¡Última de todas, chicos! Cinco, seis, cinco, seis, siete ¡Ahhh! Está duro ¡Hala! Pues ha soltado a Hawaii todo Que ya sé que más huele Es que huele fatal Huele a mierda ¡Buah! Huele a mierda Esto ¡Bue! Entre eso Que parece un poto de mierda Que va a ser el juego Y es muy velocidad Y así No la merecita más ¡Eh! ¡Vale! Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que lo compartáis por vuestras redes sociales Y que le deis al like Que tenemos que ver más películas Disney Eso tenemos que ver más películas Disney Y nos despedimos, ¿no, María? Hasta el siguiente vídeo ¡Mua! ¡Hola, mi p*** cara! ¡Hola, mi pelo! Que ahora se parece una película porno ¡Uy!